como estamos amigos bienvenidos a un vídeo más para este maravilloso canal de Axelito 2397 con el nuevo método de cómo pasar autos con amigos lo que necesitaba amigos como siempre puede tener el centro de operaciones la MK2 como siempre y tener autos gratis pues recuerda amigos que el truco anteriormente pues ya ha sido parchado ya el truco que estaba anteriormente ha sido parchado pero ahora tenemos la actividad que solamente de los de aquí a continuación te dejo abajo en la descripción te dejo la actividad para que lo marques también lo pulgaré estoy ahorita bueno ahorita estoy en directo si me ven directo bien si no puedes en el chat ahí te pasé en el chat te parece el link de él no te parece el link ahora a continuación vas a ver la actividad de aquí este la actividad que necesitas aquí lo dejo marcado sólo tienes que marcar debe el punto verde y la que de esos acusión sí y marcarlo nada más y salir del juego nada más vale amigo una vez que lo tenga marcado pues ahora lo que tiene que hacer obviamente no te aparece en el mapa como una nueva actualización de ps4 pues tienes que darle tienes que a la que darle menos interacción le vas a utilizar un icono de mapa actividades y aquí tienes que mostrar los sí o sí obligatorio darle sí o sí a todo vale amigos obligatorio darle a todo mostrar todo 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 mostrar luego repetir abre mi interacción opción de icono de mapa actividades y mostrar una vez que tenga eso viven o sea y también amigos también recuerden amigos que el auto gratis leyer y ya no existe pero tranquilamente puede irte a dice puesto y comprarte el autorat y obligatorio tener un auto gratis o si acaso necesito te recomiendo que cumple el duque este de aquí te recomiendo que lo compres ya tenía un élite no pasa nada bueno a continuación vamos a entrar al ático pero recuerden que el ático que no está disponible ahora lo que vamos a hacer muy sencillo es vamos a entrar directamente ahora acá ahora hay que entrar aquí obviamente vamos a entrar aquí y le damos a entrar le damos tenemos que estar aquí ya no es el garaje como sabe amigo pues ya hubo un parcheo de eso de ahí vamos aquí entramos a nuestro ahora vamos ático sin línea ático no te preocupes un amigo de confianza un amigo que tú traerías por después se oye me invita a tu ático te permite tranquilamente el suéctico pero con la actividad marca a ojo con actividad marcada si no tiene marca amigo pues ya te lo paso en la descripción te lo dejo la actividad vale amigos aquí esperemos a que cargue mi ático una vez que cargue mi ático por lo que tenemos que hacer muy sencillo si eres de ps4 te recomiendo que haga la siguiente información que significa anáhuac 2 puntos anáhuac 2 p4 si eres de ps5 anáhuac 1 p5 así que si es así pero igualmente la descripción pondré la información vale aquí tenemos la actividad que te dije yo la actividad marcada ahí no me voy a mover el personaje ahora no sé por qué no me voy a mover el personaje bueno pues damos aquí pues le damos anáhuac pues aquí le damos directamente anáhuac pues lo busca aquí vamos aquí buscamos el nombre de anáhuac como te dije si eres de ps4 para buscar el nombre de anáhuac 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 2 p4 hay que buscarlo sí o sí si eres de ps5 voy a saber anáhuac 1 p5 perdón y buscamos el traje que tenga el guasón el traje que tenga guasón lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo vamos a darle a unirse cuando gta 5 le damos unirse a gta 5 y a unirse aquí nos sale como tipo alerta no va a salir como el tipo alerta de que no vamos ni sucesión esperemos que unimos sucesión y ahora sí a ver está la primera te escucha esto es muy importante esto es de las primero que sí y la segunda alerta le da círculo una vez que le dé círculo pues ahora digo pues una vez que le lleve mucho anáhuac pues nos vamos a dirigir lo dirigimos aquí nos vamos a seguir aquí por aquí y aquí en aquí justamente en la puerta aquí justamente en la puerta de vida así hasta que te salga más o menos aquí pero que me salga bien ahora aquí y le damos le dice de mí sin bloque ya no es casi no pues acaso ya casi no te olvidas aquí no vamos dice de mí sin bloque y aquí le damos rápidamente derecha y x derecha y el camino así me va a pago y aquí caemos al vacío si ves ahí caemos al vacío si ves caemos vacío una vez que caemos vacío pues ya se ve la parte que viene primero x derecha mi papá o x derecha si papá o al mismo tiempo y luego que caemos aquí pues bueno aquí lo que hemos que hacer pues ya se ve lo mismo de siempre pues lo que hacemos aquí lo mismo de siempre pues vamos por acá seguimos seguimos por acá corremos hasta donde tenga nuestro mk2 y aquí se movimos siempre lo mismo de siempre la de la de cómo se dice la mk2 jugando el auto en la calle con un auto en la calle que valga la pena aquí hicimos el mismo truco que hacíamos anteriormente lo de bugearnos y buscar un auto que valga la pena hay que buscar un auto que valga la pena sinceramente a ver si este auto no sirve no muere no a ver este truco también funciona amigos si no tiene lático de casino no te preocupes si tiene lático de casino no pasa nada no pasa absolutamente nada la verdad no pasa nada absolutamente nada bueno por equivocamos aquí aquí hay autos muy buenos y se recomiendo buscar autos aquí que es muy bueno la verdad como este de aquí este auto muy bueno podemos este de aquí y vamos dirigiendo a nuestro centro de operaciones móvil vamos allá hasta donde dice hasta donde están nuestros operaciones los tengo un poco lejos así que a ver si este auto me va a sacar si o si si o no paulo bueno pues una vez que ya tengamos el auto de aquí la calle y nos dirigimos aquí nos vamos a dirigir hasta acá arriba suavemente suavemente hasta que nos dé flecha derecha esto costará costará un poquito llegar hasta acá arriba y costará y le damos derecha hay aquí ahora sí aquí cuando tocamos derecha ahora sí una vez que hemos bajado aquí pues a ver esta es la puerta obligatorio que a veces la gente se confunde vamos a devolver la MK2 volvemos la MK2 y pedimos nuestro auto gratis obligatorio pedir el auto gratis amigo obligatorio pedir un auto gratis al comienzo al al comienzo directo dije dónde estaba el auto gratis o un NGD como tú quieras amigo como si tuviera un NGD pues tranquilamente lo puedes obtener, buscamos un NGD que esté disponible, aquí está, el NGD, pues ahora tenemos que buscar el auto de nuestro amigo que no va a pasar el auto y ahora a continuación ya lo verás, chao, vale, pues ahora mira ahora no hicimos el auto que no acaba pasando otro amigo y tenemos que entrar a su centro lo aceptamos en su centro, sí, ahora viene la parte, ahora viene la parte que te queda en pantalla negra, una vez que te quedas en pantalla negra y no sabe qué hacer, una forma de entrar en agua, ya no tiene entrar en agua, única forma que podría hacer es, una forma es apagando apagando el wifi, apagando tu PC4 porque no te puede salir nada, hace eso, repito papa y vuelve a GTA y una vez que vuelve a GTA pues ya tiene la auto opción en tus manos ya cuando venga la centro de parte pues ya lo verás que tenemos el auto donde es nuestro amigo, vale pues para terminar este videito pues ya entramos a la sesión de cualquier persona o la sesión de nuestro amigo y ya tendríamos nuestro auto ya oficialmente en nuestro centro de operaciones para pedirlo, pues muy sencillo, pues aquí tenemos para sacar otro vehículo pues aquí lo hace, hace menos interacción, hace menos interacción que tú tienes aquí, va donde dice vehículo en propiedad, centro de operaciones móviles y seleccionado mi color personal, de ahí pues nuestro vehículo personal de entrega y ya tendríamos nuestro auto pasado de nuestro amigo sencillo y fácil, menos de 10 minutos tiene un auto en tu mano y aquí está nuestro auto que nos acaba de pasar nuestro amigo, el nuevo auto de la nueva DLC lo tenemos en nuestra mano amigos, ya saben dejanse buen like, suscríbete amigos y ya saben apóyame en ese buen like, compare en tu directo, abajo en la descripción dejaré el